Me gusta tu decisión, pero tienes que hablar con el productor. Entonces voy a hablar con el productor. Son familiares, pero yo vivo solo. Afortunadamente, con mis novios, pero... Al verse con tantos contratiempos y estando prácticamente en la ruina, el actor Salvador Pineda está pensando muy seriamente en meterse a vivir a la casa del actor. Viviendo de mis ahorros, no hay trabajo, no hay películas, no hay teatro. Ya en el pasado quedaron aquellos días de éxito y gloria del actor Salvador Pineda. Él era, en la década de los 80s y 90s, el máximo malo de las telenovelas. Todo el mundo lo admiraba. Debido a su enorme talento, él participó en muchísimas producciones, tanto de TV Azteca como de Televisa. Los lujos, el dinero y los consumos eran el pan de cada día. Eran muy comunes para este actor, quien vivió su mejor momento gracias a la producción, el derecho de nacer en 1981, pero por no tener el hábito de ahorrar. Ahora no está viviendo una vejez digna. Literalmente, ahora el histrión no tiene nada. Ya nadie le hace caso y mucho menos lo voltean a ver, para ofrecerle una mano cuando más lo necesita. Yo no veo a mis hijos hace mucho tiempo. No he tenido contacto con los otros. Salvador Pineda se encuentra viviendo un súper mal momento. Él tuvo un muy fuerte incidente en el cual Se fracturó la cadera, pero debido a la situación económica que está teniendo, el actor no puede costear una correcta atención médica. A pesar de que el actor sí fue operado en un hospital privado, después de esta fuerte caída, lo cierto es que él no tuvo dinero para liquidar la cuenta, por lo cual fue mandado a su casa para poder recuperarse. Esto quiere decir que en el hospital, él debía permanecer unos cuantos días más, pero como ya no tenía dinero para pagarlo, lo mandaron directito a su casa. No soy de esas personas que sean muy familiares, que les guste regresar a su hogar. Por esta razón, a través de redes sociales, se está pidiendo ayuda para que la anda. La Asociación Nacional de Actores lo ingrese a un hospital donde también están sus integrantes. Y aunque durante muchas décadas, él sí fue un reconocido actor, el originario del estado de Michoacán está muy enfermo, solo y sin hogar. Viviendo en su casa. Van a visitar de vez en cuando como visitas conyugales. El periodista Gil Barrera, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que Don Salvador está viviendo una situación sumamente triste, pues se encuentra completamente abandonado y solo. Por eso está buscando la forma en la que la anda lo pueda ayudar. Pero muchos ven esta posibilidad demasiado lejana. Y es que el actor ya tiene demasiados años sin pagar su cuota de 250 pesos mensuales para que la anda le dé acceso a consultas, medicamentos, cirugías y demás. Por su edad, a Salvador lo podrían atender en clínicas del IMSS, pero como tampoco ha pagado esas respectivas cuotas. De plano, nadie lo puede ayudar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.